Por acuerdo del colectivo Ciudadanos Justicia Anticorrupción, se ha dirigido un oficio al presidente de la Junta de Fiscales del Distrito Judicial de Arambayeque, pidiendo la intervención en la investigación que han presentado un ciudadano y tres regidores de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, denunciando un delito contra la salud pública y el medio ambiente por las aguas hervidas que están inundando Chiclayo, el centro y otras partes de la zona periférica. Esto, como ustedes podrán comprender, afecta a toda la ciudadanía y pone en serio peligro la salud y el medio ambiente, no solamente la ciudadanía que vive en la zona céntrica de Chiclayo, sino en la comunidad que circula por diversos motivos en el centro de Chiclayo. Entonces, estamos pidiendo al Ministerio Público para que intervenga, la presidencia para que intervenga, y acelere los procesos, que se hagan las investigaciones correspondientes, porque las obras que se están haciendo de saneamiento básico en el centro de Chiclayo, presentan serias deficiencias, no se están cumpliendo con los requisitos técnicos, hay pruebas contundentes que se están adjuntando en estas denuncias, pero que desde el mes de junio que se han presentado las denuncias, hasta hoy no hay notificación, ni siquiera un conocimiento mínimo, de que se hayan iniciado las investigaciones. ¿Es una investigación que sigue supuestamente la Fiscalía de Provisión del Delito? Pero no sabemos esa investigación, cómo lo está dirigiendo, porque las denuncias que se han hecho, las que nosotros estamos tomando como punto de referencia, no hay notificación por parte del Ministerio Público a ninguna de las partes. Lo que nosotros queremos es que se haga intervenir a quienes se están denunciando, y sobre todo que se tenga que ver con los criterios técnicos, para que se determine si hay o no hay irregularidad en estas obras de saneamiento básico. ¿Qué les han dicho? No está la... Ustedes saben, el presidente estaba delicado de salud, está reemplazándolo la doctora Carmen Miranda, pero está en estos momentos en una audiencia, de tal manera que solamente nos han recepcionado el documento, con cargo a que en las próximas horas nos van a indicar el día de la audiencia en la que nos debe recibir la doctora Carmen Miranda. ¿Cuáles son los puntos que están demandando el colectivo? Bueno, repito, es el tema de la intervención de la presidencia del Ministerio Público a que se aceleren los trámites y las investigaciones de estas denuncias que se han presentado. Quiero además informarles que con esta visita que hemos hecho al Ministerio Público, el colectivo Ciudadanos, Justicia Anticorrupción, hoy inicia una serie de visitas a los organismos que tienen que ver con la fiscalización y el control del manejo de los recursos públicos. Esto es, vamos a ir a Contraloría General de la República, vamos a ir a Defensoría del Pueblo, vamos a ir a la Policía Nacional también, porque hay denuncias que tiene la policía y que hasta ahora no se han hecho conocimiento las investigaciones. Y también vamos a ir, vamos a terminar este programa de visitas con una visita a la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República y a otros organismos del Estado que tienen que ver con la fiscalización y control del manejo de los recursos públicos.